Las citas a ciegas han existido desde hace muchos años, pero esta vez veremos los encuentros amorosos más inesperados desde un punto de vista innovador. Les estoy hablando de Hay que ver para querer. Es la serie que estrenó el canal I con una propuesta nueva y diferente. Y para hablarnos de esta producción, en Conexión Claro, entrevistamos a su conductora, la colombiana Alejandra Azcárate. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo sobre una de las series más atractivas de los últimos años. ¿Crees que el amor entra por los ojos? Nosotros no estamos tan seguros. Hay que ver para querer es un formato bastante novedoso en la televisión porque rompe con los esquemas de la extrema relevancia que le damos al plano estético a la hora de buscar relaciones interpersonales y de pareja. Entonces son citas a ciegas en una modalidad bastante exótica porque yo voy a estar con una chica en el set al frente de una pantalla grande de televisión a través de la cual tres chicos van a intentar conquistarla. Ellos van a tener en sus cuerpos, en sus pechos, unas cámaras adheridas por medio de las cuales nos van a mostrar parte de sus entornos, su sitio de trabajo, su casa, su recámara. Nos pueden presentar a sus amigos, a su familia, a su mascota y nosotras en tiempo real podemos interactuar con ellos y formularles preguntas, lo cual le permite a la chica conocerlo como ser humano. Lo que le gusta, a qué se dedica, dónde se desarrolla, cómo se desenvuelve, pero nunca se van a poder mirar de frente. Ni él a ella, ni ella a él. El tema de que tengo un libro, porque no necesariamente tenga que ser el mejor libro, pero bueno, sabe expresarse. Me gusta eso. Ella debe tomar una decisión con base en esas tres citas que haya tenido con ellos a lo largo del día. Luego ya al final de la tarde, noche, ellos entran al set, yo hago la eliminación, se determina cuál fue el que ella escogió. Ya que habiéndose visto, tienen la posibilidad de tomarse diez minutos para decidir si se quieren dar un chance o no y pasar a un set que les tenemos preparado con una cita, con una copa y demás. Entonces, la pueden dejar plantada, lo pueden dejar plantado, pueden salir ambos, puede que no salga ninguno. Tú fuiste el elegido. Así que, por favor, despídete de Moisés. Sabía que era un programa que me iba a permitir ser porque no tiene libreto. Como las situaciones se dan de forma orgánica, tanto las reacciones de ella como con lo que los chicos te salgan, yo sabía que era un programa que necesitaba gracia, repentismo, impertinencia, osadía y todas esas características me gustaban para poderme desarrollar ahí. Entonces, después de un año de conversaciones ya con el canal E-Entertainment, logramos encontrar esos puntos de acuerdo y ese formato en el que yo le servía y a mí me encajaba. Así que estoy muy agradecida con la oportunidad y dichosa de hacerlo. Este combo pinta fantástico, libro un poco erótico, profundo, fresas con chocolate, llévanos, por favor, directamente al cuarto. A toda la gente de Conexión Claro, soy Alejandra Escarate de Colombia. Y no se pierdan, hay que ver para querer, porque se van a entretener, se van a reír, se van a cuestionar y a lo mejor van a retomar esa fe en el amor que sí existe. ¡Gracias!